Ya están subiendo, ya están subiendo, vamos a seguir disfrutando de esta música del Guapango, de esta música de todos los huastecos, no importa la región, el estado, Veracruz, San Luis, Hidalgo, Puebla, Querétaro, no importa el estado, es disfrutar de la fiesta del Guapango, del sol del Guapango. Ahora sí, ya están listos, gente bonita, ayúdenme con un aplauso para recibir al trío Enzalda y la Reces de los San Luis Chico Anilano. Enzalda y la Reces de los San Luis Chico Anilano 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!